...esfuerzos en un único objetivo, hundir al Bismarck. El hundimiento del Bismarck. El hundimiento del Bismarck. El hundimiento del Bismarck. Por más de un siglo, los acorazados han sido el emblema del poderío naval. Estas naves de guerra son caracterizadas por tres elementos principales. Velocidad, protección y poder de ataque. Se debe colocar los mayores cañones en el buque, lograr que vaya lo más rápido y protegerlo con toneladas de placas de acero. Los acorazados siempre han poseído esta misma mezcla letal de velocidad y poder. Estas cualidades las han convertido en el orgullo de todas las armadas y convirtieron al Bismarck en una leyenda. El 14 de febrero de 1939. Astillero Blond & Vox. Hamburgo, Alemania. Hamburg, por su gran día. El 14 de febrero de 1939 fue un día glorioso para el Tercer Reich. Era el bautizo del más novedoso superarmamento, el acorazado Bismarck. Era el reluciente símbolo del renacimiento de la grandeza militar alemana. Y un imponente monumento al maligno genio del Führer y de su obsesivo amor por el poder. Los obreros se apresuraban para dar los toques finales al gigantesco casco, puesto que el mismo Führer arribaría pronto su lanzamiento al mar. Los noticieros cinematográficos alemanes mostraban orgullosos la gran nave al mundo, informando que pesaba 35.000 toneladas, el límite legal impuesto por los tratados internacionales. Pero solo faltaban seis meses para iniciar la guerra y Hitler tenía muy poco tiempo para tratados. El Bismarck llegaría a pesar más de 50.000 toneladas y sería la mayor nave de combate sobre el mar. Tenía el clásico diseño de los acorazados. Era gigantesco y mortalmente eficaz. Medía un cuarto de kilómetro de largo y 37 metros de ancho. Aún así podía navegar a más de 30 nudos, más que cualquier otra nave de su clase. Sus lados estaban recubiertos con un armazón de acero de 33 centímetros y dentro del casco poseía un panal de compartimientos herméticos. Llevaba ocho cañones de 38 centímetros, capaces de lanzar proyectiles explosivos de 798 kilos a más de 32 kilómetros. La tripulación del Bismarck sentía una gran confianza en que nada hundiría su nave. Parecía imposible que alguien se imaginara el terrible final que le esperaba. It was hard to accept that we came on board this unsinkable ship, but just a couple of weeks later, there were only a handful of us still alive, and we were prisoners of war in England. La historia del Bismarck en realidad se remonta a 50 años antes, entre el humo y el clamor de la revolución industrial. Las innovaciones del diseño de armamento, el blindaje de acero y los motores de vapor darían vida a los acorazados modernos. En 1906, los británicos develaron un revolucionario diseño, el HMS Dreadnought. When the battleship Dreadnought was launched, at that moment, it rendered all other battleships obsolete. They had a very powerful gun, the guns were well protected, and they were very fast. So they could take on, at that moment, any battleship in the world and walk away an easy victor. This was the way battleships would be constructed from then on. The first 50 years of this century, the battleship was the capital ship of navies around the world. It was the most important way of projecting naval power. If you didn't have a battleship in your navy, your navy really didn't rate at all. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las mortíferas armadas de Gran Bretaña y Alemania tendrían que confrontarse entre sí. Durante el conflicto, la Armada Germana era comparable en tamaño y poderío con la Gran Armada Real Inglesa. Sin embargo, cuando el conflicto finalizó en 1918, una de las condiciones del armisticio era la rendición de toda la flota alemana. La que fuera una soberbia fuerza naval, ahora navegaba en fila india hacia la base naval de Scapa Flow en Escocia. Este final humillante pesó de tal modo en el corazón de la Armada Germana, que ésta juró que en la próxima guerra lucharía hasta vencer o morir. La celebración del lanzamiento del Bismarck fue declarada de importancia gubernamental. La lista de invitados incluyó a todas las luminarias del partido nazi. Garin, Goebbels, Himmler, Hess, Heidel, Bormann y el comandante de la Marina de Guerra, el almirante Erich Rader. Todos ellos estaban presentes en el podio, mientras que el gran jefe cautivaba a las multitudes con sus palabras. ¡Gracias! 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 La nieta del canciller Bismarck bautizó la nave, marcando el inicio en la reconstrucción de la Kriegsmarin, la Marina Alemana. Pero en materia de barcos de guerra, en 1939 los británicos seguían sobrepasando a los alemanes 10 a 1, y el Bismarck estaba lejos de estar listo para combatir. En este momento no era sido un casco, sin cubierta, ni superestructura, ni armas. Necesitaba otros 18 meses para estar concluido y listo para el servicio. Finalmente será una magnífica nave. Pero muchos oficiales de la Marina temían la proximidad de una lucha desesperada. La Marina era una granja, sí. La granja era, era una granja, era más grande y más grande. El calibre era más grande, el armas y el armo era más grande, el brano era más grande. Y me daba una sensación enorme de confianza y fuerza. Hitler aseguraba a su marina de guerra que no combatiría contra Inglaterra antes de 1945. Tenían tiempo de sobra para reconstruir la flota. El almirante Reider creía que una guerra en ese momento significaría un completo desastre para la marina e indicaba que lo único que podrían demostrar era su habilidad de morir galantemente. Primero de septiembre de 1939, 445 AM, frontera polaco-alemana. En la madrugada del primero de septiembre de 1939, el Blitzkrieg, alemán, irrumpía sobre territorio polaco. Dos días más tarde, el almirante Reider recibía la noticia de que Inglaterra había declarado la guerra a Alemania. La marina germana no estaba preparada aún, pero no tenía elección. Tendría que diseñar una estrategia efectiva para esta guerra. Con una flota tan pequeña, la marina alemana no podía enfrentarse a la armada más poderosa del mundo. En este conflicto, los teutones se veían obligados a concentrarse en hacer la guerra a los barcos mercantes, atacando a todos los convoyes que llevaran comida y suministros a Inglaterra, con el fin de estrangular la línea vital británica. El Bismarck amenazaba con ser un terrorífico depredador del comercio. Y la más alta prioridad para Inglaterra era vigilar cada movimiento de ésta. El Bismarck es un terrorífico depredador de la guerra. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Quina del tiempo. Regresamos con el hundimiento del Bismarck. No hay nación con una herencia naval tan rica como Gran Bretaña. Por más de 300 años se ha cumplido honorablemente con los códigos estipulados en sus tratados de guerra. Es sobre esta armada, guiada por Dios, en la que reposa de forma crucial la salud, riqueza y seguridad de este reino. La guerra de la Generalitat ha sido en la vida del país durante los últimos 400 años. Probablemente podrías decir que es la vida del país. Así que la nación de la Británica es tan importante como casi todo monumento que puedes ver mirando alrededor de Londres. En mayo de 1920 llega uno de los momentos de mayor orgullo para la Real Marina Británica. El lanzamiento del HMS Hood. Era la mayor y poderosa nave sobre el océano y una fuente de inspiración para los ingleses. I was 12 years old and Hood was paying a visit around the area and I caught sight of her and I was most impressed. And it was then that I decided that I wanted to join the Navy. The following day I appeared at the recruiting office. I was patting gently on the head and told to come back when I was 15. And 7 days after I was 15, I was there. Un año más tarde, Ted Briggs llevó a cabo su sueño y se enroló en el HMS Hood. En tiempos de paz, una de las misiones de la nave Hood era la de viajar por el mundo como un embajador de buena voluntad, demostrando el poder de su rey y su nación. Todos los marineros del mundo sabían sobre el Hood y sentían gran admiración y respeto por su poder. Joseph Statt era un marino de 19 años a bordo del Bismarck. Tenía la misma longitud del Bismarck y también estaba equipada con ocho cañones de 38 centímetros. Pero técnicamente el Hood no era un acorazado, sino un crucero de guerra. Estas naves estaban diseñadas para portar las mismas armas que un acorazado, pero poseían la velocidad de un crucero. Para lograr esto tenían que sacrificar armas por velocidad, de modo que el armamento sobre la cubierta del Hood era peligrosamente escaso. Siempre se había tenido la intención de que en la cubierta el Hood fueran reforzadas las armas, pero siempre estaba de servicio y nunca podían hacerse las adiciones. Su tripulación no estaba consciente de sus flaquezas. Para ellos siempre sería el grandioso Hood. Para mi mente, ella fue el marco más poderoso y para mi mente, ciertamente insincable. El día de la puesta en servicio del Bismarck, luego de 18 meses de adiciones a la nave, el buque de guerra fue entregado oficialmente a la Marina Germana. El capitán Ernst Lindemann hizo el llamado a acción citando al homónimo de la nave, al príncipe Ott von Bismarck. Indicó, La política no se hace con discursos, fuegos artificiales ni canciones, sino con sangre y hierro. Jonathan Zimmerman tenía 19 años cuando se unió a la tripulación del Bismarck. Karl Schultz también tenía 19 años. Ambos sentían admiración por el liderazgo del Lindemann y el respeto inusual que le tenía a la nave. Es que no es normal, siempre se llamaban a las escuelas. Las escuelas normalmente se llamaban a las escuelas. Las escuelas se llamaban a las escuelas. Pero en nuestro caso, Captain Lindemann nos dijo que nuestro escuelas no se llamaban a las escuelas. El Bismarck se llamaban a las escuelas. Voy a decirle a Captain Lindemann directamente. Él dijo, Un escuelo de esta escuelas no puede ser femenal. Es cierto. Él siempre ha dicho, El 15 de septiembre, el Bismarck abandonó a Hamburgo para ser probado en el mar. Se dirigió a la base naval de Gotenhafen en Polonia, sobre las protectoras aguas del Báltico, donde tanto nave como tripulación se prepararían para la guerra. La tripulación describía al Bismarck como un tanque de guerra flotante. Estaba claro a lo que se referían. Más del 40% del peso de la nave era brindaje de acero. Los tres motores de turbina desarrollaban una potencia de 150.000 caballos de fuerza y cargaba 87.000 toneladas de combustible diésel, dando a la embarcación una capacidad de recorrido de 9.000 millas náuticas. Para el reconocimiento llevaba cuatro hidroplanos AR-196 A4 Aélices. La nave estaba incluso equipada con una nueva innovación tecnológica, el radar. El Bismarck era una ciudad flotante. Llevaba más de 2.200 hombres. Pero estaba atestada con comida y suministros, con lo que le era posible una permanencia en el mar por más de tres meses. Era buena la vida de a bordo. Había un sistema completo de servicios. Doctores, dentistas, sastres, zapateros, músicos y lavanderos. Estos trabajadores podían servir como personal de primeros auxilios durante las batallas. Pero el rasgo más importante de la nave, obviamente, eran sus poderosos cañones. El lugarteniente y comandante, el barón von Mellon-Henrichsvar, era el asistente del capitán Lindenburg y su oficial de artillería. Y le impresionaba mucho el desempeño del navío como estable plataforma de fuego. Pero los ejercicios marítimos revelaron una gran debilidad. El barco no podía controlarse cuando los timones eran inhabilitados y solo se empleaban las hélices para pirarlo. Pero la posibilidad de daño a los timones era tan remota que nadie se preocupaba mucho por eso. Fue un marido marido. En el siglo XXI, los submarinos alemanes habían hundido más de 3 millones de toneladas de suministros. En febrero, el albirante Gunther Lundgens condujo un reino del terror con los nuevos acorazados Guinness-Sanau y Starshorts, hundiendo 22 naves y más de 100.000 toneladas de carga. A pesar del éxito, Hitler detestaba la idea de acechar el comercio. Pensaba que esa no era la misión propia de los barcos de guerra y se preocupaba de la pérdida de prestigio si una de sus naves era hundida en el proceso. Las relaciones entre Hitler y la marina de guerra siempre habían sido forzadas. Una vez había dicho al almirante Reiter, en tierra soy un héroe, en el mar un cobarde. El almirante Reiter prohibía que sus hombres se inmiscuyesen en política. Siempre que era posible, mantuvo el saludo al estilo naval en vez de usar el saludo nazi. Reiter incluso rehusó dar de baja a algunos oficiales judíos. En tiempos de paz, las armadas de Inglaterra y Alemania se respetaban mutuamente, pero ahora se veían obligadas a pelear la guerra de Hitler. 2 de abril de 1941, base naval de Gotenhafen, Polonia ocupada. El 2 de abril, el Bismarck recibió su primera misión de combate. La orden era unirse al nuevo gran acorazado Prinz Eugen y embarcarse en tres meses de hostigamiento al tráfico de suministros por el Atlántico. El nombre clave de la misión era Ejercicio Ring. Se esperaba obtener refuerzos de otros miembros de la nueva flota, pero el Gneisenau y el Schnaarherz estaban en reparación y el hermano del Bismarck, él, no estaba listo aún. El Bismarck y el Prinz Eugen estarían solos y con una seria desventaja numérica, de modo que el secreto era absolutamente crucial para el éxito de la misión. Si las naves lograban escurrirse a través de los estrechos al norte de Alemania y abrirse paso hacia el Atlántico sin ser detectadas, entonces podrían esconderse en lo vasto del océano. También fueron dadas órdenes estrictas de no arriesgarse a confrontar naves de guerra enemigas. Sus presas eran los convoyes. El almirante Lundjens fue escogido para que liderara al escuadrón. Pero esta era una elección no muy bien recibida por los miembros de la tripulación del Bismarck. El capitán Liedmann tendría que ceder la autoridad a Lundjens. Si bien era cierto que Lundjens tenía experiencia como líder, los marineros lo veían como un frío e inflexible fatalista. Sentían que era de mal agüero y tal vez tenían razón. Aún antes de que la operación comenzara, el almirante Lundjens confió a sus amigos que pensaba que nunca iba a regresar del ejercicio Rhin. Del otro lado del tablero de juego se encontraba el comandante en jefe de la flota británica, el almirante John Tovey. Esperaba en la base naval de Scapa Flow en Escocia noticias sobre la partida del Bismarck. Intentaría anticipar los movimientos de los alemanes para enviar a sus barcos a bloquear su paso hacia el Atlántico. Pero en aquellos tiempos, mantener el rastro de un barco como el Bismarck era algo complicado. Las técnicas de inteligencia eran primitivas. No había aviones de espionaje o satélites. Tovey tenía que confiar en el contacto visual directo y en la buena suerte. El Führer visitó el Bismarck el 5 de mayo. El almirante Reiter brillaba por su ausencia. Este estaba evadiendo la pregunta sobre cuándo iba a navegar el acorazado. Reiter temía que Hitler prohibiera la misión. El Führer podría no querer arriesgarse a perder al Bismarck. A Hitler no se le informó que el ejercicio ring estaba a punto de comenzar. Y en dos semanas, el Bismarck y el Prinz Eugend se dirigían hacia el Atlántico para nunca retornar. El hundimiento del Bismarck regresará en un momento. Usted está viendo La Máquina del Tiempo. Continuamos con La Máquina del Tiempo. Regresamos con el hundimiento del Bismarck. Día primero, ejercicio ring, 19 de mayo de 1941, 2 a.m. Habían pasado más de dos años desde ese día triunfante en el muelle de Hamburgo. Finalmente, el Bismarck estaba listo. Era un lunes por la mañana y el navío zarpaba silenciosamente de Gottenham en un oscuro día. No se trataba de un entrenamiento. El ejercicio ring iba en marcha. La seguridad se mantuvo al máximo y ni siquiera la tripulación sabía su destino. Al mediodía, el capitán Lindemann finalmente anunció a los hombres que iban a hostigar el tráfico mercantil por tres meses. Y dijo, haremos el brindis de los cazadores. Que disfruten de la caza y que logremos buenas presas. Pero para el martes 20 ya nada estaba en secreto. Técnicamente, Suecia era un país neutral. Pero al poco tiempo, la información estaba en manos del capitán Henry Denham, el agregado naval en la embajada británica de Estocolmo. Y el reporte fue inmediatamente comunicado al almarintazgo en Londres. Lodgens radió un comunicado al alto mando indicando que creía que habían sido vistos y que la seguridad estaba en peligro. Se le indicó que el riesgo era mínimo y que prosiguiera con su misión. Día 3. Ejercicio Rhin. 21 de mayo de 1941. 12 del mediodía. El miércoles 21 de mayo, ambas naves entraron por el fiordo de Grimstad, al sur de Bergen, Noruega. Los tanques del príncipe Ewing estaban repletos de combustible, pero no pasaba así con los del Bismarck. Esto sería una omisión crucial que les pesaría más tarde y un error que la armada británica nunca hubiera cometido. Una de las primeras cosas que la naves británica hizo en la guerra, cuando sus aviones vinieron al harbour, fue enviar a cada avión que vinieron junto a un oiler a mezclarse con el oil. Porque nadie sabía cuándo se podrían ser llamados de nuevo. Y así, tenías que estar absolutamente listos para ir a la mar. Ahora, esta fue una lección que los alemanes no habían aprendido. Pero los alemanes, en cambio, sí habían prevenido otras cosas. La tripulación del Bismarck pasó una capa de pintura sobre el camuflaje de líneas gruesas que ayudaban a disfrazar el tamaño de la nave. Estas fueron reemplazadas con un deslustrado gris naval. Estaba aproximándose la hora de desaparecer por el Atlántico. El almirante Lodjens tenía que escoger varias rutas de escape a bar abierto. El alto mando recomendaba el paso por el estrecho de las Islas Feroe, por Islandia, el cual era amplio, habiendo menos chance de ser detectados. Pero Lodjens se dirigió al estrecho de Dinamarca. Esta era la misma ruta que había empleado para escaparse con el Guinness Now en febrero y esperaba que la niebla ártica le diera el camuflaje que necesitaba para escabullirse. Pero ese era un día asoleado, con cielo despejado, y los aviones de reconocimiento británicos merodeaban. No era un buen día para que las naves estuvieran ancladas en los puertos. A la 1 y 15, un Spitfire británico piloteado por el oficial Michael Zucklin volaba sobre la bahía en una misión de reconocimiento fotográfico. Las sirenas de alarma sonaron en el Bismarck. Alarm was sounded, aircraft alarm. We all looked up, stared up, we couldn't see anything. Nobody attacked us, nobody was even visible. And I thought there was nothing, there was an error as can happen in wartime. And it was only two years later, when I was already a prisoner of war in Canada, that in my morning paper I saw one day a photograph on page one. This is a picture flying of the second truck of the Bismarck in Prinsenegin. Ily flew over the two ships on the 21st of May 41 in Norway. Surprise of my life, eh. Las fotografías confirmaban que el Bismarck estaba en movimiento, pero el almirante Tovey no quería reaccionar prematuramente. Necesitaba determinar cuándo las naves intentarían su paso hacia el Atlántico. He didn't want to sell from Scapa Flow to engage the Germans until he really had firm intelligence as to where they were, because he had been charging around the ocean using our precious fuel, which he might need later on urgently. Pero la niebla pronto retornó dificultando la visibilidad. A las 7 y 30 pm, el Bismarck y el Prinz Eugen se escurrían fuera de Bergen sin ser detectados. Esa misma tarde, los alemanes decodificaron un mensaje británico donde se ordenaba a la Real Fuerza Aérea que detectara dos acorazados alemanes. Lutgen sabía que su misión había sido descubierta, pero no vaciló. Su determinación seguía en pie, aún luego de haber escuchado los consejos de sus oficiales, esperando que el mal tiempo prosiguiera. 22 de mayo de 1941. Berghof, retiro de Hitler. Barstex Ganen, Alemania. En el retiro montañoso de Hitler, en Bavaria, sus asesores se reunieron para una conferencia naval. El Kürer fue notificado por primera vez de la misión del Bismarck. Hitler se molestó. Quería ordenar el retorno de la nave, pero se le indicó que era demasiado tarde. A regañadientes y luego de una acalorada discusión, el jefe se dio, afirmando que tenía un mal presagio ante la situación. En Scapa Flow, la espera se volvía un suplicio. Los ingleses estaban desesperados por tener más información. Deseaban saber si el Bismarck había partido. El 22 de mayo, en la tarde, unos pilotos voluntarios llevaron a cabo una arriesgada misión de reconocimiento a baja altura sobre los fiordos y se encontraron con una densa neblina y con cargas de artillería pesada. Willy Armstrong estaba a cargo del radio durante el vuelo. No podía ver mucho, excepto a bajo nivel, a harbour, a lote de armas de fuego, y nada más. Unos botes de pesca, eso es todo. Entonces, aunque hubo fuego anti-aircraft, se dejó de ir aún más. Para asegurar que no había nada. Los cuarteles generales recibieron un mensaje urgente de Armstrong. El mensaje dijo, el battleship y el cruiser han quedado. El almirante Tovey poseía la pieza de inteligencia crítica que necesitaba. Pero el Bismarck tenía ahora una ventaja de 24 horas sobre Gran Bretaña. Rápidamente desplegó sus naves con la intención de bloquear las rutas de escape. Los cruceros Suffolk y Norfolk patrullaron el estrecho de Dinamarca. Tovey iba personalmente en el acorazado Rey Jorge V, el cual navegaba junto con el portaaviones Victorious y el crucero Repulse. El nuevo acorazado Príncipe de Gales y el crucero de guerra Hood se dirigían hacia la parte extrema del sudeste de Islandia para bloquearla. La tripulación del Hood esperaba que esta fuera la oportunidad de enfrentarse a los alemanes. A bordo del Bismarck, el almirante Lodgens recibía reportes erróneos de inteligencia de que los británicos aún se encontraban en escape a flow y con la confianza renovada, las naves alemanas prosiguieron la marcha sin imaginarse la trampa que les esperaba. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Usted está viendo La Rocha, la máquina del tiempo. Regresamos con el hundimiento del Bismarck. Día 5, ejercicio RIN, mayo 23, 1941, 8 de la mañana. Las actividades del patrullaje por el estrecho de Dinamarca era un terrible trabajo. Aún a finales de mayo, el clima era helado y las olas monstruosas. Los acorazados británicos Suffolk y Norfolk navegaban en círculo en busca de los alemanes. Esta sección del estrecho tenía tan solo 67 kilómetros de ancho. Si el Bismarck y el Prince Eugen intentaban pasar por allí, ese era el sitio donde atraparlos. Pero habían pasado dos días desde que las naves alemanas habían sido vistas por última vez. Y para ese momento seguramente habían navegado más de 1.600 kilómetros. Quizás ya estaban de regreso a Alemania y quizás se encontraban libres sobre el Atlántico. La densa niebla escondía a las naves alemanas durante el día, tal como lo deseaba el almirante Lundiens. En la bitácora del Prince Eugen se escribió, el clima parece apropiado para avanzar. Sin embargo, a finales de la tarde del viernes, la fortuna pasaría ahora a manos de los británicos. El día comenzaba a aclararse. La neblina se levantó revelando el impresionante espectáculo ártico, un panorama desastroso para los alemanes. Una alarma sonó a las 7.22 de la noche. A bordo del Suffolk, el experto marino Newell divisó una gigantesca silueta negra emergiendo de la oscuridad a unos 11 kilómetros. Su reporte decía, un acorazado y un crucero a la vista. El Suffolk no quería enfrentarse al Bismarck. Esta no iba a ser una contienda justa para la más pequeña nave. Su trabajo era el de divisarla y avisar a barcos de mayor calibre, por lo que al hacerlo se escondió con velocidad en un banco de niebla antes de que los cañones del Bismarck lo alcanzaran. A 24 kilómetros de allí, el Norfolk escuchó la señal y aceleró la marcha hacia las heladas aguas, pero calculó mal la posición y mortalmente emergió de la niebla a sólo 10 kilómetros de donde estaba el Bismarck. Por primera vez, el acorazado germano disparó sus armas al enemigo, estando muy cerca de colocar cinco impactos sobre el Norfolk. Tanto el Norfolk como el Suffolk habían desaparecido en la niebla, pero el acorazado logró detectar que estaba siendo perseguido. Trató maniobras evasivas contra los británicos, pero ninguna dio resultado. Los alemanes estaban sorprendidos e inferían que el Suffolk y el Norfolk tenían que estar equipados con un sistema avanzado de radar. Ellos tuvieron la creación que el Reino Unido solo tenía radar en la tierra. Lo que no sabían era que no solo tenía buen radar de radar, sino que tenía un avance que los germans no tenían. Norfolk tenía el sistema fixado de radar, que significaba que básicamente tenía que pointe el ship en la dirección correcta para saber qué contactar. Pero Suffolk tenía el mismo tipo de radar, no tan similar de los sistemas de hoy, con un range de 22,000 yards. Así que fue capaz de monitorear y deshacer a Bismarck, quedarse fuera de la rama de la gunnería, y todavía quedarse como un terrier, quedarse con el fondo de un fox. A las 10 de la noche, el Bismarck viró para intentar deshacerse de los ingleses por las malas, pero esto tampoco funcionó. El Bismarck retomó su curso en dirección al Atlántico. Durante la noche, tanto el Norfolk como el Suffolk continuaron pisando los talones del Bismarck y enviando reportes regulares sobre su posición, dirección y velocidad. Toda la Armada de Inglaterra fue puesta en pie de alerta. El Bismarck se dirigía a su destino. Día 5. Ejercicio Rhin. 23 de mayo de 1941. 9 PM. A 500 kilómetros del sur, el Hood y el Príncipe de Gales entablaban una carrera para interceptar al Bismarck. Un histórico conflicto era inevitable. El orgullo de la Real Marina Británica iba vertiginosamente a encontrarse con la más destacada nave del Kreis Marine a una velocidad combinada de casi 100 kilómetros por hora. A bordo del Hood, el almirante de Lancelot Holland alertó a la tripulación. Sus hombres debían tomar sus puestos de batalla alrededor de la medianoche. Estaba seguro que se iba a entrar en acción. Este fue el primer momento en que realmente entendimos que algo iba a suceder, que esto no hubiera falso. Holland había divisado un inteligente plan. Sorprendería al Bismarck y haría un ataque frontal a máxima velocidad. Pero durante la noche, el Suffolk y el Norfolk perdieron el contacto con las naves alemanas. Para el momento en que se restableció la posición del Bismarck, Holland se vio forzado a esperar y a hacer una aproximación peligrosa por los costados. Los marineros habían permanecido en sus estaciones de combate por horas. Comenzaban a sentir ansiedad y temor. Creo que el miedo fue el miedo de demostrar miedo. No estaba miedo de ser matado. Pensé, bueno, si se te mató, es correcto. Pero estaba desesperadamente miedo de ser maldito, maldito, y sufriendo en agonía y grito. Estaba muy miedo de eso. Eso es lo que estaba miedo. Mientras tanto, los alemanes no tenían idea de que los británicos se aproximaban. Tenían otros problemas. Durante las escaramuzas jugadas al Norfolk, las sacudidas de sus propios cañones habían dañado el radar. Cambió lugar con el Prince Eugen, permitiendo que esta nave más pequeña tomara la delantera. Finalmente, a las 5 y 30 de la mañana, los barcos se cruzaron. En reality, la ciudad de Estados Unidos está cambiando. En primera vez no sabíamos quién fue. Es un cruzado? Y más más que más, más que más que más sobre el horizonte. Y el segundo avión de los tornadores, el poder de la binocular. No, 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 no. Es la Hood, la thirda de la warga. Qué unxistema lo que noseldó. Acordiado. En la mortera, en la sala de la camion y le contamos que fuera de la batalla con la Hood. Y me insightíamos, A bordo del Hood, Ted Briggs se encontraba en la plataforma de brújulas con el almirante y el capitán. Todos sabían que una gran batalla estaba a punto de comenzar. Holland se deslizó a máxima velocidad hacia el enemigo. A corto alcance se esperaba que las cargas del Bismarck tuvieran una baja trayectoria y que dieran por los lados al Hood sin dañar sus débiles torreones de armamento. El Hood hizo los primeros disparos y luego le siguió el Príncipe de Gales. Pero perdieron toda su ventaja al apuntar al Hood que se encontraba más adelante pensando que se trataba del Bismarck. Se viraron los cañones y la tripulación del Bismarck sintió por primera vez un ataque con proyectiles de 38 centímetros. Cuando las cañas se volvieron en la cabeza, literalmente se rompieron un grito de tu cuerpo. Era indescribable. El Bismarck era atacado, pero el albirán de Lodgens aún no se decidía a responder al fuego. Recordaba sus órdenes de no enfrentarse a naves enemigas. Pero finalmente el Capitán Lindenman se impuso y dijo, no permitiré que mi nave sea hundida bajo mi trasero. Y el Bismarck abrió fuego. Esta sorprendente filmación, hecha por un marino aficionado desde Prince Eugen, registró la acción. La primera vez que me había visto, eran cuatro red stars con un gold centro de la acción. Y me dijeron que me dijeron que eran 15-inch proches coming hacia nosotros. La segunda carga del Bismarck cayó a una distancia demasiado corta, pero la tercera hizo un impacto directo. El hodo se agitó violentamente y la tripulación fue sacudida como hormiga sobre un plato. Hubo incendios en la cubierta, en la proa y en la recámara de las armas secundarias. El Bismarck había demostrado su ira. Su cuarta descarga produjo estragos sobre la torre de observación y sobre la plataforma de brújulas. Los compañeros de Briggs intentaron inspeccionar los daños. El almirante Holland ordenó girar a vavor para permitir que los cañones de popa se sumaran a la acción. En el Bismarck, Mielenhayn, en la ciudad de Briggs se sumó la aparición. El flujo de la región. El flujo de la región. en el bismarck milenheim reich bar se encontraba pasmado por lo que veía a través de sus binoculares la batalla solo duró ocho minutos pero el proyectil había penetrado en el blindaje de cubierta produciendo la explosión del depósito de municiones la nave se partió en dos y se hundió en el barrio en el barrio en el barrio pero me sentí en el barrio en el barrio y en el barrio I don't know I'd got to the stage I suppose I'd given up It's not bravado I just thought well there's no point And Then It suddenly seemed to shoot to the surface What happened I don't know But I came up And I looked around And I'd come up on her port side And Hood was About 50 yards away She was vertical with the water And B turret was just going under About 50 yards away I panicked I turned and swam As fast as I could away from her Empapado en aceite Briggs logró aferrarse a una diminuta balsa Que flotaba cerca Cuando miró hacia atrás El Hood había desaparecido Todo lo que vio fueron otros dos compañeros Sobre el agua De una tripulación de más de 1400 hombres Solo tres se habían salvado En menos de 10 minutos de batalla El Bismarck había acabado con la grandiosa nave Hood Y nadie estaba más sorprendido Que los mismos alemanes The Hood sunk It was such a shock At first there were smiling faces everywhere But that didn't last long As there was a strange feeling in our stomachs That tomorrow it could be us Solo tres sobrevivientes Ted Briggs Bob Tilburn Y Bill Gundis Pero ¿Por qué solo tres? Se cree que una de las calderas del Hood Explotó bajo las aguas Causando que una burbuja de aire Disparara a los tres hombres Hacia la superficie Luego de dos horas en el agua helada Los sobrevivientes fueron rescatados Por el destructor Electra Los tres hombres experimentaron Una tragedia Y un milagro On the way home It hadn't really sunk in properly What had actually happened The enormity of it just hadn't sunk in And it wasn't until I got home My mother met me at the station And took me home in a taxi It wasn't until I walked through the door That it hit me Sorry El hundimiento del Bismarck Continuará en un momento Continuamos con La máquina del tiempo Regresamos al hundimiento del Bismarck Día 6 Ejercicio RIN 24 de mayo de 1941 6 AM Primavera de 1941 El mayor, más rápido y letal De los buques de guerra de la historia naval Había sido construido en secreto Para la Kraymarin de Hitler La nave había burlado el bloqueo Por el estrecho de Dinamarca Hundiendo en menos de 10 minutos Al Hood Orgullo del Armado de la Gran Bretaña Durante su primer encuentro naval Ahora, con la pérdida inconcebible del Hood Y de sus 1.400 hombres El único obstáculo Entre este monstruo marino Y la vital línea de suministro de Norteamérica A Inglaterra por el Atlántico Era el nuevo acorazado Príncipe de Gales El príncipe de Gales Era ahora el único objetivo En la mira del Bismarck Y estaba siendo humillado Había recibido 4 impactos de esa nave Y 3 del Prince Eurion Era un espectáculo gris a bordo 13 hombres habían muerto Y otros 9 habían resultado heridos Sus armas funcionaban mal Y la torre blindada de Proa Se había atascado En principio No estaba en condiciones de retar Al buque Teutón Aunque grande y poderosa Con un peso de 44.000 toneladas Había entrado al servicio Hacía solo 3 semanas Y al igual que sus 1.600 hombres Nunca había sido puesta a prueba A tan solo 21 minutos del inicio de la batalla El príncipe de Gales estaba agotado Y su capitán John Leach Ordenó dirigir la nave hacia el sudeste En retirada El capitán Lindemann Y sus oficiales Querían perseguir Y rematar a la nave británica Pero el almirante Longens Ordenó al Bismarck Continuar su rumbo hacia el sur El Bismarck Se abría paso a cañonazos Pero en el proceso Le causaban serios destrozos Había recibido 3 disparos De las naves británicas Y 2.000 toneladas de agua de mar Inundaban sus compartimientos de Proa De ese lado Se sumergía 3 grados Y resistía una inclinación De 9 grados a favor Los proyectiles Habían penetrado Dos tanques de aceite Impidiendo el uso De 1.000 toneladas de combustible Y dejando la pista sobre el agua Ahora Longens Se arrepentía De no haber exterminado Al enemigo En el momento oportuno El Bismarck Tenía que ser reparado En un puerto El almirante Longens Encaraba una difícil decisión Retornar a Noruega O dirigirse a Francia Noruega estaba más cerca Pero la ruta a Francia Ofrecía un santuario De espacioso mar A las 8 de la mañana Longens Radió a Berlín Su decisión Se dirigiría a Francia Y ordenaría Al Prince Eugen Hostigar a los convoyes Día 6 Ejercicio Rhin 24 de mayo De 1941 9 AM El capitán Leach Del príncipe de Gales Notificó a la Marina Real británica Del terrible desenlace De la batalla El mensaje fue breve Y sobrecogedor Y rápidamente Se supo en todo el Atlántico A mil kilómetros al sur A bordo del HMS Tartar Hewitt Wilson Escuchó las noticias Suddenly Out of the blue Clear No code No nothing Was this one signal I always wish I'd kept a copy Which was from The Admiral and Prince of Wales Which simply said Hood sunk At a time God That That was really the I think always Not quite the worst moment But one of the bad moments Of one's life That enormous ship Gone Within Five minutes Of going to battle Complete Ludovic Kennedy También estaba a bordo Del Tartar When we heard it We were as shattered As everybody We thought it must be A corrupt Message We thought it must have been Hood has altered course Or Hood has Been hit Or something like that But the idea that Hood Of all the ships In the Navy The idea that Hood Could actually blow up Was incredible And people wept openly In Britain at that time And of course Our thought was Of the future The next few days How are we going to get The Bismarck El pueblo de Gran Bretaña Estaba enfurecido Detener el Bismarck Era más que un triunfo militar El Hood Tenía que ser vengado Los británicos Movilizaron todos Los recursos disponibles Para dar caza Al acorazado alemán Y destruirlo Más de 40 naves Recibieron la orden De dirigirse En dirección al Bismarck Los principales actores De la persecución De los alemanes Eran el Norfolk Y el Schuholk Pero ahora Se les unía El príncipe de Gales La flota de Tobi Comenzaba su persecución Desde el este Esta consistía De la corazada Rodney Con los tres destructores Que habían sido equipados En los Estados Unidos También se contaba Con la fuerza H Del almirante Somerville Que se dirigía Hacia el norte Desde el Mediterráneo Con el portaaviones Ark Royal El crucero de guerra Y el crucero Sheffield Por su lado El Bismarck Y el príncipe Eugen Seguían su ruta Hacia el sur Lodgens Diseñó un plan Para liberar Al príncipe Eugen A un intacto A las seis de la tarde Bajo ejecución Del código Hood El Bismarck Viró Hacia el sudoeste Mientras que El príncipe Eugen Aumentó su velocidad Continuando Hacia el sur La maniobra Funcionó a la perfección Los perseguidores Siguieron al Bismarck Mientras que El príncipe Eugen Se desvanecía Desapercibido Posteriormente Bismarck Retomó solo Su curso En dirección A Francia Día seis Ejercicio Rhin 24 de mayo De 1941 10 pm Era sábado Por la noche Y habían pasado Apenas 16 horas Desde el hundimiento Del hood A 190 kilómetros Al este El HMS Victorius Un nuevo Portaviones Inglés Luchaba contra Un mar Enfurecido Para lograr Aproximarse Al enemigo Cuando estuviera A una distancia Adecuada Se lanzaría En un ataque Aéreo Contra el Bismarck A este punto De la guerra La marina Tenía muy poca fe En la utilidad De los aeroplanos Pero era necesario Tomar medidas Extremas Los pilotos Estaban en desventaja Pues los aviones Que volaban Eran unos Anticuados Piplanos Swordfish The swordfish The principal British torpedo bomber In the first Few years Of the war Was obsolete Before the war Started They used to Call the swordfish The string bag Because you used String to repair it When there was A tear Or a break The thought The thought of sending These aircraft That if you had A 60 knot Headwind It would take Them forever Forever To get to a target It was ludicrous But it was all They had Este vuelo Casi suicida Será la primera Misión Del artillero Les Sayer I think That they had To take Every chance That they'd Got And although We were A newly formed Squadron Without Too much Operational Experience And some People No Operational Experience At all They were Prepared To throw Us At Bismarck Because It was That Important Los Swordfish Fueron Preparados Cada uno Llevaba Un solo Torpedo Dando así Una sola Oportunidad A cada Avión A las 10.30 PM Y a plena Luz Del día En esas Latitudes La fuerza De ataque Despegó Luchando Por lograr Su velocidad De crucero De apenas 150 Kilómetros Por hora Los Nueve Aeroplanos Del escuadrón Lograron Ascender Comenzando A observar La señal De sus Primitivos Radares El factor Sorpresa Se había Perdido El Bismarck Sabía Que aeroplanos Se acercaban Pero estos Insistieron En atacar Y la Artillería Pesada De los Teutones Estaba Encargada De dar La Bienvenida A los Atacantes El 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 Abión Había logrado Burlar El ataque De la Nave Y pudo Acercarse Pero su Torpedo No se Soltó El piloto Pensó que se había alineado mal y decidió realizar un nuevo intento al dirigir su avión a casa se volteó y se dio cuenta que su torpedos y había dado en el blanco i saw what i thought was a hit uh because there was a huge spurt of water coming from the hull of the bismarck and i thought to myself that's us and that's our hit the hit from the victoria struck us on the starboard side and down in our boiler room bolts and screws started shooting out all around us the boiler room became a total loss we certainly noticed someone had knocked on our rump el daño a la nave no había sido serio pero el estallido había causado la muerte de un miembro de la tripulación era la primera fatalidad en el bismarck a medida de que los atacantes se alejaban el bismarck disparó sus cañones en la dirección en que iban aunque no vieran en el blanco el solo estallido de los proyectilos en el agua era capaz de derribar los para entonces estaba oscureciendo y llovía pero a las dos de la madrugada el escuadrón lograba un retorno seguro al victorias aún con los tanques peligrosamente vacíos todos lograron aterrizar a salvo sobre una pista en constante movimiento incluyendo a los tres pilotos que nunca habían realizado un aterrizaje de noche los pilotos estaban exhaustos y casi helados pero vivos recibieron un modesto reconocimiento por su trabajo una comida de huevos con tocino y una ración adicional de ron i don't think there was any no sort of high elation because we felt that the job hadn't been done it hadn't been completed and there was a possibility that you would have had to have gone out and done this all again uh the thought of which was um more frightening the second go than it would have been the first no habían detenido al bismarck pero demostraban que era posible atacarlo desde el aire el hundimiento del bismarck continuará en un momento an announcement was made that we'd shot down eight of the torpedo planes which wasn't true just the fact that the planes were able to attack us made me start to think maybe we weren't so unsinkable after all why it's like some other strong in the normal van el hundimiento del bismarck continuará en un momento vamos con la máquina del tiempo regresamos con el hundimiento del bismarck día 7 ejercicio rim 25 de mayo de 1941 2 a.m era ahora domingo por la mañana el acorazado rey jorge quinto con el almirante toby a bordo intentaba cortar el paso al bismarck a 27 nudos toby anticipó el encuentro con el enemigo como a las 9 de la mañana ese día era el cumpleaños 52 del almirante londiens pero a bordo del bismarck había muy poco tiempo para celebrar la nave había disminuido su velocidad a 21 nudos para ahorrar combustible dos cosas estaban muy claras para el almirante londiens estaba obligado por una parte a causa de la escasez de combustible a ajustar su curso directamente hacia brest el puerto francés más cercano y por otra parte estaba forzado a huir de las naves enemigas que lo seguían logró ambos objetivos en una sola y brillante maniobra como sabía que las naves británicas estaban empleando un patrón zigzagueante para evitar un posible ataque de submarinos a ese punto el bismarck viró a estribor y dio una vuelta más larga los británicos perdieron el contacto de radar con la nave pasando de largo el buque alemán entonces el bismarck cruzó por la misma estela dejada por los otros navíos retomando su rumbo hacia francia a las cinco de la madrugada luego de 33 horas tras el bismarck el sur folk envió el siguiente mensaje perdimos contacto con el enemigo los británicos buscaban con desesperación alguna señal del bismarck pero no la encontraron en ninguna parte el bismarck parecía estar a salvo pero el almirante lodgens cometió una inexplicable equivocación pensaba que aún los perseguían y comenzó a emitir mensajes sin importancia a berlín los británicos emplearon detectores de dirección radial para determinar la ubicación general del bismarck pero el almirante toby cometió también una equivocación calculó mal la posición y el curso alemán y viró en dirección a noruega el bismarck se había escabullido luego fue detectado pero se había vuelto a escapar pero el almirante lodgens se preocupaba por lo que les esperaba y advirtió a sus marinos sobre el peligro inminente les dijo que ahora para ellos era un asunto de victoria o muerte su discurso fue un duro golpe para la tripulación el mensaje came over the loudspeakers y we tried not to show any emotion on the outside inside of course was a completely different story we were really down this message told us we were not coming home para el domingo en la mañana toby se dio cuenta de su error corrigiendo su curso hacia el sur pero ahora estaba 250 kilómetros detrás del bismarck y pronto los alemanes estarían a salvo en las costas de francia día 8 ejercicio rim 26 de mayo de 1941 3 am era lunes por la mañana el bismarck había evadido a los ingleses durante casi 24 horas el comando costero de la real fuerza aérea envió unos aeroplanos catalina p beye a hacer un vuelo de reconocimiento sobre el atlántico los catalina eran aviones estadounidenses enviados a gran bretaña bajo el programa de préstamo alquiler secretamente también eran enviados pilotos estadounidenses para entrenar a los ingleses eeuu aún no había entrado a la guerra pero estos pilotos realizaban misiones de combate para gran bretaña a las 3 30 de la mañana despegó un catalina piloteado por el oficial de vuelo dennis briggs su copiloto era un estadounidense leonard tux smith smith recuerda que tenía muy pocas esperanzas de dar con el bismarck los catalina podían volar 28 horas sin tener que abastecer sus tanques de modo que los pilotos acostumbraban turnarse al timón a las 10 y 15 tux smith tomó los controles 15 minutos después de la hora no lo dejó en el horizonte un barco extraño que llamaba el bismarck briggs ordenó a smith una observación más de cerca mientras que éste emitía un mensaje urgente a la base así que empezó a subir a la derecha sabiendo que estaba bien detrás de la derecha pero al que se me quedó a la altura al que se me quedó a la altura al que se me quedó a la altura 6,7 metros metros detrás de las clouds y al que se me quedó a la derecha ¡Suscríbete al canal! El Catalina se escapó por las nubes y una vez más el acorazado había sido descubierto. Aún con unos cuantos agujeros sobre su fuselaje, el PBY continuó pisándole los talones al navío hasta que fue relevado por otros aviones cuatro horas después. Finalmente, luego de 18 horas del despegue, los héroes retornaron a la base para otra modesta celebración de tiempos de guerra. Día 8. Ejercicio RIM. 26 de mayo de 1941. 2 PM. El Bismarck había sido localizado, pero desafortunadamente para los británicos aún se encontraba a horas de distancia respecto a sus naves. Los británicos necesitaban un milagro. Pronto los alemanes serían protegidos por los aviones de la Luftwaffe que despegarían en Francia. El almirante Tovey se daba cuenta que el tiempo se les acababa. En la tarde del lunes se llevó a cabo un ataque con aviones Guardfish desde el portaaviones Arc Royal. Los aeroplanos salieron de las nubes y nuevamente identificaron mal al enemigo. Lanzaron torpedos al HMS Sheffield, pero por suerte no hubo impacto. A las 7 de la noche se lanzó otro ataque, pero esta vez los Swordfish encontraron su verdadero objetivo y le arrojaron sus torpedos saliendo ilesos de los disparos hechos desde el Bismarck. Nuevamente, la alta tecnología alemana demostró ser poco efectiva contra estos lentos aviones británicos. Los aeroplanos han trabajado en el sistema de control de armas, una serie de velocidades en las que el arma podría ser establecido para tratar de golpear el aeroplaneo. Y así que el aeroplaneo en el aeroplaneo se encontró en el medio del aire. Y uno de los problemas que los alemanes tuvieron es que no creerían que los británicos serían muy afortunados como el Swordfish. Y las armas en el Bismarck no podían ser dirigidas lentamente para engañar el Swordfish. Y por eso, por lo tanto, en dos de los ataques en el Bismarck, parece que cada aeroplaneo logró volver. Los escuadrones Swordfish reportaron no haberle dado al Bismarck. Pero de forma inesperada se reportó que el Bismarck había cambiado su curso desviándose completamente de Francia. Un afortunado golpe de torpedo había cambiado el escenario. Se había alcanzado el talón de Aquiles de la nave. El proyectil había inutilizado sus timones, paralizando su capacidad para maniobrar. Ahora, tal como en los primeros ejercicios de entrenamiento, el Bismarck no era capaz de maniobrar con el solo uso de sus hélices. Todos los intentos sobre las próximas horas de reparar el daño. Todo lo posible y imaginable fue tratado. No es posible que lo hiciera. Hemos tratado por 5, 6, 7 horas, tal vez. Y, finalmente, después de la tarde, la noticia llegó. Todos los intentos que no se podía hacer. No se podía hacer nada. 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 No tenían nada. No se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Era solo cuestión de tiempo para el Bismarck. La flota inglesa iba en camino. El almirante Toby decidió que las naves no atacarían hasta el amanecer Los marineros del Bismarck fueron forzados a esperar para conocer su destino final De Berlín llegó una serie de comunicados Algunos de estos mensajes aseguraban que se enviaría ayuda Pero la tripulación sabía que no era cierto Otro mensaje premiaba oficialmente a Adelbert Schneider Con la cruz de caballero por haber hundido al Hood Y finalmente se recibió un lúgubre mensaje de parte del Führer Adolf Hitler, al comandante de la flota Te agradezco en el nombre del pueblo alemán Adolf Hitler, a la cruz de Bismarck Toda Alemania está con vos Lo que puede ser hecho, será hecho Tu performance de la responsabilidad va a fortalecer a nuestro pueblo En el lucho por su destino El timón no podía ser reparado Tampoco había naves ni submarinos amigos para ayudarlos Y estaban demasiado lejos de Francia para que se les suministrara ayuda aérea Dos mil doscientos hombres confrontaban una agonizante espera Y sabían que esa sería su última noche En el comandante de Francia En el comandante de Francia, era totalmente oscuro Excepto por una pequeña mapleta Un de los hombres habló en el silencio En el comandante de Francia, era un momento en el comandante de Francia En el comandante de Francia, era un momento en el comandante de Francia En el comandante de Francia, era un momento en el comandante de Francia En el comandante de Francia, era un momento en el comandante de Francia El hundimiento del Big Mark continuará en un momento Continuamos con La Máquina del Tiempo Regresamos con el hundimiento del Bismarck Día 9, ejercicio RIM, 27 de mayo de 1941, 2 a.m. Para el martes por la mañana, los británicos estaban más cerca del Bismarck El plan de batalla de Toby era simple El rey Jorge V y el Rodney, junto con los destructores Tartar y Mishona, atacarían desde el oeste El Norfolk se aproximaría desde el norte y el crucero Dorsetshire El cual había abandonado su labor de protección a los convoyes por su propia iniciativa, atacaría desde el sur A las 8, los británicos divisaron al Bismarck A las 8 y 47 comenzó la batalla Y el Rodney disparó una carga múltiple con sus cañones de 46 centímetros Un minuto más tarde, el rey Jorge V disparó sus armas de 36 centímetros El Bismarck finalmente respondió al fuego del Rodney Tom Kelly a bordo del Tartar observaba con especial interés Durante los años 20, éste había servido en el Hood Pero esta vez los misiles del Bismarck cayeron a muy corta distancia Pronto el Norfolk y el Dorsetshire se unirían a la matanza con cañones de 20 centímetros A las 8 y 59 el Rodney producía las primeras heridas Un proyectil de 40 centímetros derribó los dos torreones de proa del Bismarck Luego el Norfolk destruyó la torre de control de incendios Matando a Adelbeck Schneider, el hombre que había hundido al Hood Vieron tantos hitos al mismo tiempo en la sección frente del ship En 15 minutos el Bismarck ha perdido 50% de la fuerza de incendios Mühlenheim-Rechsberg asumió el control de los torreones de popa Pero un proyectil inutilizó su visor dejando al Bismarck en la oscuridad Incapaces de manoeuvrar, los alemanes se convirtieron en un objetivo fácil George Bell observó la destrucción desde el puente del Dorsetshire El Bismarck había quedado reducido a un ataúd en llamas La devastación era atroz y la carnicería repugnante I said, we have to get out of here, out of this witch's cauldron, out of this death hole and up to the top As I got out of there, I saw things that I did not think possible The turrets were ripped open like a tulip I could see inside Everything was on fire There were explosions There were about 20, 30, 40, 50, 100 dead Some of them without legs, without arms, without heads Our lieutenant was there, he had lost both legs And he asked me if I had a cigarette It was so hard, you can't even imagine I gave him a cigarette And promised him that if I was saved, I would deliver a message to his family We had taken three hits And people ran up and said, the air is getting thick down here, get out of here There was so much smoke, they thought they were shooting poison gas So we grabbed gas masks Then a hit came in the alleyway I saw our first officer and our division officer killed The bomb ripped the two of them apart, into pieces I used force to squeeze the hatch to the top Then we came out on the starboard side The first thing I saw was a pile of butchered meat I say butchered meat on purpose He couldn't distinguish between a man's arm, leg, or any remaining pieces From time to time, half of the head Was horrendous I wouldn't have to, yeah Estas películas tomadas por un marino aficionado desde una nave británica Captaron al Bismarck cubierto en llamas The ship was clearly irretrievably sinking Slowly but irreversibly I could feel this Always deeper, always deeper, always deeper There was no doubt about it, no hope The thing about a naval battle Is it's a battle between ships And not between men You'll never see the enemy And then we did Towards the end of the battle We saw this little trickle of men Run down across the book quarter deck And jump into the sea And that was a very eerie sight Because suddenly the human side had entered into it And we realized what an appalling carnage we were causing on board En solo 90 minutos de batalla Más de 2.800 proyectiles fueron disparados contra el Bismarck Y más de 400 dieron en el blanco Finalmente, a las 10 y 15 El almirante Tovey ordenó un cese al fuego Para luego ordenar al Dr. Shire Que disparara sus torpedos al Bismarck Aun cuando la nave estaba gravemente dañada Los británicos no dudaron en terminar el trabajo El Dr. Shire disparó tres torpedos al casco en llamas Siempre se ha debatido sobre la posibilidad De que los británicos realmente hundieran el Bismarck O los alemanes lo abarrenaran Yes, we would have sunk But it would have taken a lot longer When the order was given to abandon ship All the valves were opened We flooded the ship We also ignited special scuttling bombs So you can say to both sides Yes, you sank the Bismarck 800 hombres habían sobrevivido Y el Dr. Shire y el destructor Mallory Se apresuraban para rescatar al enemigo Quite honestly, you know, when you think After the hood was sunk There was a good deal of reason Why everybody should feel a bit bitter And probably resentful to the Germans for that But once the rescue operation took Started and the order was given That was completely forgotten We were recovering semen from the water With a human thought in mind That's all Pero hubo reportes sobre la cercanía De unos submarinos alemanes Las naves inglesas se encontraban estáticas Como patos en un estanque Arriesgando ser atraparas por los torpedos enemigos El capitán John Martin del Dr. Shire Ordenó que sus naves se retiraran de inmediato Dejando varios cientos de marinos alemanes Sobre el agua a su suerte La decisión del capitán Martin Enfureció a los afortunados sobrevivientes alemanes Pero entendieron las necesidades de la guerra Y apreciaron el trato recibido por los británicos The crew of the Dorsetshire treated us As though we were survivors of a shipwreck Not enemy soldiers I still know many of them today Much good camaraderie exists between us 85 hombres fueron rescatados por el Dorsetshire 25 por el Mallory Y 5 más por naves alemanas Pero de una tripulación de 2.200 hombres Solo 115 sobrevivieron el hundimiento del Bismarck El hundimiento del Bismarck continuará en un momento Continuamos con La Máquina del Tiempo Regresamos con el hundimiento del Bismarck La nación británica celebraba El Bismarck había sido hundido Y el Kurd había sido vengado La desaparición del Bismarck Señalaba el principio del fin de la era De los grandes acorazados La supremacía sobre el aire Se estaba convirtiendo en la fuerza dominante En el combate naval Y el portaaviones se volvería El arma más mortífera de los mares A 7 meses del hundimiento del Bismarck La flota bélica estadounidense Era devastada en Pearl Harbor Por un portaaviones japonés Y para el final de la guerra El príncipe de Gales El Rippols El Dorseshire El Terpitz Y el Ark Royal Habían sido todos hundidos Por fuego enemigo Para los hombres de ambos bandos Envueltos en la persecución del Bismarck Su hundimiento permanecerá indeleble En sus mentes Y sus emociones Los marinos británicos Fueron condecorados Aún si su papel fuera menor Los tres sobrevivientes del CUD Serían el centro de atención De la prensa durante muchos años Ted Briggs permaneció En la Armada Real Británica Y se retiró como lugar teniente En 1973 Aún asiste a frecuentes reuniones Con los hombres Que tripularon el CUD Antes de ese trágico día Se reúnen para celebrar La gran embarcación Y sus camaradas caídos Pero a diferencia de la mayoría Los tres sobrevivientes del CUD Son los únicos que conocen El horror de un barco que se hunde Y ninguno de ellos jamás sintió alegría Por el hundimiento del Bismarck Nos pensaba que íbamos ser elated Pero Err We could know What was going on Y What she would be going through Y It was We just couldn't Be elated It was She put up A damn good fight Y It was sad That it had to come to that For everybody Como es lógico, la reacción de los alemanes fue muy diferente. Hitler nunca volvió a arriesgarse a mandar ninguna de sus naves para atacar a los convoyes. Y en enero de 1943, el almirante Reider fue reemplazado por Karl Donus, el jefe de la flota de los submarinos. El lugarteniente comandante, Mielenheim Reichsbar, fue el sobreviviente de mayor rango en el hundimiento del Bismarck. Durante el resto de la guerra, él y otros miembros de la tripulación fueron mantenidos en una cárcel canadiense. Los sobrevivientes del Bismarck y sus familias también se reúnen cada año para un servicio funerario, colocando una rama sobre un simple monumento que se encuentra en la casa de la familia Bismarck. Tratan de revivir la memoria de sus camaradas caídos y olvidar ese día tan terrible. La actividad de los eventos que sucedieron, no se van a pasar. Los eventos que sucedieron, no se van a pasar. Los vientos de cosas, lo mismo se van a pasar. ¿Vocamente lo que yo vi, podría descubrirlo, no se puede marcarlo, pero nunca se puede olvidar. These mountains of corpses, the body parts, it was unbelievable. And then the actual sinking of the ship and all those men who were swimming there, the hundreds that were still in the water. And then the scene on the top deck. It was gruesome, gruesome. Okay.